Después de una ausencia de varios años, Rayleigh llega renovado con todas las ganas para reencontrarse con sus fans. Yo no les abandoné, el que se abandonó a sí mismo fui yo. Entonces, en ese abandono, tuve que pasar por curvas cerradas y algunos laberintos que me permitieron, digamos, vivir en el anonimato. Es un anonimato con mucho rock and roll, así que estamos de vuelta haciendo lo que amamos. Este talentoso cantautor regresa con una producción que refleja todo el arduo camino por el que ha atravesado estos últimos años. Este disco, La Metamorfosis, que es un disco súper artesanal, hecho prácticamente en San Cristóbal de las Casas Chiapas y hecho artesanal por el tiempo de ensayo. Fueron más de tres años ensayando el disco, componiendo. ¡Wow! Ponle play a La Metamorfosis, que dura 44 minutos y medio, porque es un disco que si lo escuchas del cero al trece, tiene todo un discurso, ¿sabes? Es como un mapamundi. Nuestro querido Chapaneco se encuentra liberado, iniciando una nueva etapa profesional y personal, logrando vencer el reto más grande de su vida, el alcohol. El alcohol es terrible, el alcohol enloquece a cualquiera, mucho más a un tipo como yo, que nunca paró. O sea, yo abrí la botella a los 11 años y a partir de ahí fui encrechendo. Pero como diría mi padrino José José, de verdad, lo digo porque me libera y ya lo pasado ha pasado, pero qué bueno que no se me olvida, que soy un sobreviviente de los antros, de la vida de rock and roll, de pasarte una semana sin dormir, de enamorarte cada siete minutos y medio, de estar más confundido que un niño solo en la Puerta del Sol, ¿me entiendes? Estoy ahí, estoy de vuelta. Para despedirnos, Rayleigh mandó un mensaje muy a su estilo para toda su gente de acceso total. Hagan que su vocación se convierta en devoción. No lo digo por rima. En verdad, cuando nuestra vocación se vuelve devoción, bueno, y sigue la rima, todo es bendición. Es la mejor acción, ¿sabes? Estar en una actitud de agradecimiento por el instante, porque tarde que temprano a todos nos vamos, todos vamos a dar el salto cuántico, todos, ya sea tristemente por una enfermedad, una pandemia tan agresiva como el coronavirus o por otra cosa, pero al final lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte.